Música 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 No me canso detenerte en mis brazos De besarte y acariciarte De decirte que soy tuyo Que yo me muero sin tu amor Música Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Como a nadie Como a nadie Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Como a nadie Como a nadie Quieres estar contigo Nocheiría Haciéndote fantasía Sintiéndote que eres mía Dándote la vida a mi No me canso detenerte En mis brazos De besarte Y acariciarte De decirte Que soy tuyo Que yo me muero sin tu amor Música Cuenta Dale pa' allá Dale pa' allá Sigue Alexi En vivo En Bebeto TV Al mediodía Suéltala Joaquín Alecí Mejor Me ausentaré por un tiempo Hasta que sienta que el viento Dejó de hablarme de ti Mejor Lo recordaré Tu cara Porque el dolor No escapara Cuando me acuerdo de ti Mejor no voy junto a nadie Con quien estás No creo poder sobornar Ni una herida más Ni una herida más Mejor Ya no digo tu nombre Para que nunca pueda Alcanzarme el pasado Y me deje encerrado En la oscuridad Mejor Ya no digo tu nombre Porque guardo palabras Miradas Momentos Que viven muy dentro De mi soledad Y no puedo aguantar Sin ponerme a temblar Cuando digo tu nombre Mejor Ya no recorro la casa Porque al final siempre pasa Que me dan ganas de oír Mejor Ya no me pruebo a mí mismo Que hago más grande el abismo ¿De dónde quiero salir? ¿De dónde quiero salir? ¿De dónde quiero salir? Mejor no pregunto a nadie ¿Con quién estás? No creo poder sobornar Ni una herida más Ni una herida más Mejor Ya no digo tu nombre Para que nunca pueda Casarme el pasado Y me deje encerrado En la oscuridad Mejor Ya no digo tu nombre Porque guardo palabras Miradas Momentos Que viven muy dentro De mi soledad Y no puedo aguantar Sin ponerme a temblar Cuando digo tu nombre Cuando digo tu nombre El nuevo fenómeno musical De Puerto Rico Se llama Alexis Mejor Ya no digo tu nombre Para que nunca pueda Casarme el pasado Y me deje encerrado En la oscuridad Mejor Ya no digo tu nombre Porque guardo palabras Miradas Momentos Que viven muy dentro De mi soledad Y no puedo aguantar Sin ponerme a temblar Cuando digo tu nombre Cuando digo tu nombre Bueno mi hermano Cuanto tiempo Dale un Alexis Dale un saludo por aquí Mi hermano Cariño para ti El nuevo fenómeno musical De Puerto Rico Alexis Bienvenido a República Dominicana Hermano Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Por recibirme O sea Más que agradecido Con el país Llegué el lunes Y no he parado Así que Que bueno Que bueno Alexis tenía tanto tiempo Sonando con nosotros Que lo hacemos Como que ya de nosotros Todo el mundo se conoce Los temas de Alexis aquí Como que ya Muchas gracias Por ese apoyo Eres uno más de nosotros Que bueno Alexis Bienvenido al país Y bienvenido a hacer nuestra música Que bueno que le has puesto Un nuevo rostro Unos nuevos colores Y hasta una nueva vestimenta Pudieramos decir Que tu eres muy atrevido A la hora de vestir Y has roto muchos esquemas Muchas gracias Que bien Como te sientes con eso Y que bueno un merengue Que esta haciendo Bueno honrado De poder tocar la música De la República Dominicana Verdad Con mucho respeto Música con contenido Es lo que quiero traer Con mucho contenido Y con un swing brutal Para que la gente Se lo disfrute Creo que hay demasiado drama En el mundo Y es momento De que salgamos a hacer party A hacer fiesta Pero con respeto Y con buen contenido Que bueno Que esta pasando en Puerto Rico Alexis En términos de las medidas Y ya la reapertura Ya en Puerto Rico Pues mira Yo llegue aquí A la República El lunes Y ese mismo día El gobierno abrió En Puerto Rico Ya comienzan los eventos A un 30% de capacidad A lo que son los venues Como tal para los shows Pero los malls Los restaurantes Están ya a un 50% O sea estamos bastante bien Ya verdad Después de una racha Heavy Y las emisoras Se están motivando ya Alexis a poner merengue Pues bueno Hoy comenzó a sonar En Junque 93 El tema con Joseph Fonseca Así que mi agradecimiento Desde acá Espero que todas las demás Se unan verdad Sé que 96.5 en Mayagüez También toca mi música En Aguadilla Pero la gente del área metro Pues espero que pronto Si vamos a ver La gente que hay en Sal Soul De Zeta 93 De Cacu 105 A apoyar el merengue Mi hermano Eso es lo importante Ahora que nos ven En Venga TV Puerto Rico A esta hora Yo quiero exhortarle A esos directores Amigos míos A poner nuestra música Puerto Rico En la tierra también Del merengue Igual que nosotros Mi hermano Claro que sí Al igual que hiciste Una colaboración Como bien acaba de decir Te gustaría Con algún dominicano Merenguero ¿Con cuál te gustaría Hacer una colaboración? La lista no termina Porque me encanta Miriam Cruz Es una de mis favoritas Me encantaría Atención Landolfi Vamos a hacer Un featuring con Miriam Eso lo hago yo Eso yo llamo a Miriam Le hago una paella En su casa A mí A Lessig Entonces hacemos El featuring con Miriam Hasta yo le cocino Hasta tú le cocinas Qué bueno Mira quiero felicitar Alexi La consistencia Tanto tuya Pero de esos empresarios Dominicanos Richard Marcel Y Edwin Díaz Que han creído En tu talento En Sweet Factory Music Para ponerlo ahí Durante un año En plena pandemia Señores Así es Promoviendo esto Yo siempre he dicho Que los que se atrevieron A hacer música A estar atentos A lo que estaba pasando Con ese gran género Hicieron la parte Hicieron la asignación Y hoy día están viendo Los frutos Alexi Muchas gracias Es muy cierto El proyecto lo comenzamos Justo cuando comienza La pandemia Y nos encierran Así es Y nosotros seguimos trabajando Grabando videos Grabando música En el estudio Y ya en junio Dijimos Vamos para afuera O sea No podemos seguir esperando Exactamente Exactamente Y así es Sacamos el primer tema Ya acaba de salir El disco completo O sea Un disco Aguanta Yo lo tengo por aquí Luisito Míralo aquí Me lo regaló Alexi Dame un corto ahí Ahogando La nueva producción De Alexi Mi hermano Firmada y todo Compadre Yo lo cojo corto Ahí está Lo nuevo de Alexi Completita ¿Cuántos temas Alexi? Tiene ocho temas Uno de ellos Es de mi autoría Que es el que le da Nombre al disco La nota Ok Y ahí está incluido El tema con Joseph Fonseca Mi primer día sin ti Es un cover De Los Enanitos Verdes Que también hicimos Ese cover Con mucho respeto Está buenísimo el arreglo Es este que está sonando Ahí está Y las canciones Las han escuchado aquí todas Ustedes las han promovido Todo esto está pegado Tiene más de cinco temas Sonando en este programa Y en el país completo Saludos a Papo también Así es que Papo está por ahí Promotores promotores Te ha hecho tremendo trabajo Con Alexi Papo es el duro Papo es el duro Nos fuimos entonces Alexi Tu merengue ha sido bien acogido aquí En Puerto Rico ¿Cómo ha acogido la gente? Bueno en Puerto Rico En las emisoras que sí se ha sonado Como mencioné anteriormente Sí Ha sido muy bien acogido Vamos a ver ¿Verdad? Que recibir más apoyo De lo que son las emisoras grandes Perfecto 14TV presentando En vivo El nuevo fenómeno De la música De Puerto Rico Raimundo Así es El faccionista del merengue Alexi Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Porque tú me dejaste Porque me abandonaste Tú sabes que te quiero Tú eres todo Todo lo que yo anhelo Tú me tienes loquito Bien desesperadito Y me tienes poquito Por ti yo llego Hasta el infinito Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Te digo que te quiero Porque eres lo que anhelo Porque hago lo que sea Mira de cualquier manera No importa lo que pase Yo quiero expresarte Que cuando estamos solos Tú me vuelves loco Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Suelta 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 Porque si no tengo tu amor Me muero Porque tú eres mi corazón Y yo te quiero Porque si no tengo tu amor Me muero Porque tú eres mi corazón Y yo te quiero Alecí Suelta El nuevo fenómeno Gracias Alexi Suelta a la Joaquín